No, Kevin y yo solo fuimos a un juego de carros, comprábamos, un Lambo, un BMW, una Kona, viejo más, una bicicleta, un carro para secuestrar niños, nunca secuestramos a esos niños en un juego, ¿recuerdas cuánto te secuestraron a ti? Secuestraron más que a una persona. Ay, yo estoy bien perdida en este lugar. Estoy tratando de salir de este edificio porque estoy perdido. Ay, Kevin, ¿y los carros de mamá? Exacto. ¿Te cuentas cuando te secuestraron? Sí, pero los carros de mamá son más vagados. Además, sí, pero más lentos. Sí, voy para allá. Estoy llegando. Ay, recuerdo que tú me forzaste a buscarte cuando te secuestraron y yo no jure por mi carro. ¿Dónde tú estás? Ya, yo te vi. ¡No me he jugado a la gente de fresco! ¡No me he jugado a la gente de fresco! ¡Qué bueno! ¡Chef Boyardí! ¡Qué bueno, Chef Boyardí! Yo no recuerdo ese edificio. ¡No me he jugado a la gasolina! ¡Coge la gasolina, Kevin! ¡Para la gente está en la cama! ¡Ey! ¡Eso! ¡Dios mío, la glitcheo! ¡Qué vida cuánto entro! ¡Pon beatbox a ver si tienen pura pura niña! ¡Pon beatbox! ¡Vámonos, vámonos! Después de esto, para beatbox! ¡Pero que se ponga! ¿Qué es esto? Ah, esta depotada... ¡Qué mierda! La depotada como es lambo. Ok, voy, voy, voy. Va por el colo... Va por aquí. Ahora, ¿le has sentido moviéndolo? Ya, paro de nuevo Leonardo, sigues moviendo, sentilo Pedalo, te sigues moviendo Si, no te sigas moviendo, que es un dolor para mi marcar Desesperados, que es eso La primera unidad en el mundo Kavey, ¿estás bien lejos del montante o qué? ¿Qué? ¿Y le damos a ver el móvil? ¿Y también va a salir de la cama? ¿Qué? ¿Esto va a tomar? ¿Qué? ¡YES! ¡Pedals! ¡Ah, si ya morí! ¡Trac, so damn it! ¡No! ¡Pedals! ¡Prefin! ¡No! ¡Ah, yo llego! ¡Papá va a llegar! ¿Tienes este bot de que pago ahí? Yo tengo dos pandas Ay, por fin esa música ya me dio un dolor de cabeza. La que puso ahora mismo, la otra no. Está acá aquí. ¿Dónde está un TV? En un edificio, Kevin. En el bosque. Aquí hay un tipo. Pero, Leo, no. A ver, para Leo. Hay más de esas armas no me gustan. Obviamente Leo no tiene uso. Obviamente no lo necesito yo. Obviamente hay gente más mejor que Leonardo. Sí que Leonardo. ¿Puede ser posible que un viejo de 1.500? No puede ser posible que un viejo de 1.150 de años, Leonardo da Vinci, el mejor de todos aquí. Y si estos 13.400 son típicos en el mundo. No estamos típicos en el mundo. Claro que no. Yo lo voy a, voy a creer que tú eres el más mejor cuanto gane, cuanto gane, o sea, el World Cup. El cup ese del mundo. Eso ahí, cuando gane eso yo lo voy a creer. Eso yo lo voy a creer. Por favor, se estremolto. ¿Yo? No sé. ¿Qué pasa? ¡Ah! Se bajó del carro, yo no lo sé. ¿No está Kevin? ¿Ya lo hago yo en el mapa? Ah, ya lo vi. Está mezclado con ustedes. Está mezclado con ustedes. A ver. Kevin, niño Among Us. Kevin es niño Among Us. Ay, Kevin, tú regalas cuando jugábamos a mi podcast. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Por qué vas a quemarlo? Se me va a quemar. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Qué cosa, Kevin. No, 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 no. Se mueve a la zona. Kevin, ¿por qué tú nunca juegas los juegos de miedo en Fortnite? Yo no juego con juegos de miedo. Nada más que juego a un Kati o Spy Cool. Sí, pero nunca, nunca, que no quieres? Ya Spy Cool es bueno, no, no, y me voy rápido. Ah, no. Pues un día te voy a forzar a jugar la Chachaluca. Ya, yo creo que hay una gaseña para acá, este... Sí, hay abajo. Es bien triste que no conoce la gente a él porque... Sí, no. Sí, en cuanto a un fuego te lo mando. No te lo mando. Están tirando del bosque. Sí, voy. Yo no lo he quitado en un carrito. Yo también. Me voy a hacer operación, caerme en la agua. Ok, yo voy a hacer una operación. No sé. Yo, ah... Achequé un Ruby. O sea, voy a hacer ese nombre que me fue el hijo. Yo decidí salirme de ese momento. El abusto, el abusto. El abusto. El abusto. Santo Kevin. El abusto más fácil, tío. Ah, ya, porque me están dando. Ya. Ayuda, ayuda, ayuda. Sí. Literalmente por un cazo. No, también me lo abusto. Nada aquí. Anda. Está bien tocado el abusto este. Me lo abusto. Está bien, está bien tocado. Me hago aquí. Ok, muerto. Dame la escopeta. Ay, santo. Mira, aquí está bien tocado. Vamos, Leonardo. Vamos, Leonardo. Vamos, Leonardo. Vamos, Leonardo. ¿Dónde tú estás? Déjame verme el bote y... Kevin, tú construes algo. Que nos maten de todos en primero. Si no construes algo, Kevin. Ah, Kevin. Nada. Ay, santa maría. Es un susto de... ¿Por qué me caujo es eso? Él es para mí, acá está para aquí. Yo tuve, pero me lo quitaron en un minuto después de que me lo tomé. Yo tengo, yo tengo. ¿Se mató el tipo de aquí o qué? Esos son... Dame las bandas que necesitan menos una. ¿Quieres minis? Yo no quiero tus minis, Kevin. Cuidado. Mira para dónde anda. Se están jugando. En ese momento que estábamos peleando el tipo, yo creo que yo fui a ponerme una escopeta cuando yo me di cuenta que yo no tenía una escopeta. No se tenga. Yo necesito balas. Róbenle las balas. Chacho. Chacho, ¿por qué no invitamos a Leonardo? Roba balas. Y roba aquí, ¿verdad Leonardo? Sí, también. Si, pútalo aquí. Después de esto me voy. Ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Generalmente yo estoy sudando la mano y ya me duele. A mí me da auto partida. Otro partida me da. Yo no sé. Se supone que debe mover adelante. No, no, no. Porque yo cojo el control y el aire no mida mis manos. Mi aire no mida mis manitas. No, yo creo que está igual. Si tengo manos, todo suda. Ay, sí. Después me duelen porque era siempre en la misma posición. Cóbrame. ¿Dónde está la gente? No voy a cubrir a Leonardo. No merece estar cubrido. Ya, está aquí. ¡Ándale! ¡Destruyelo! ¡Ay, santo! Que yo me pongo nervioso. Ya no, este es Pamel. ¡Ay, santo! Chachico, lo tanto. Salven a Leonardo. A ver si se viene Pamel. ¡Chacho! ¡Se está jugando, se está jugando! ¡Se está jugando! ¡Chacho! ¡Se pegó, se pegó, se pegó! ¡Paso, hermano! ¡Es que corromí en un lupo! ¡Ahí está! ¡Chacho ya murí! ¡Oh, qué cool! Que la esperense de morir. Aquí uno lo voy a matar. ¡Ay, me lo voy a matar! ¡Chacho! ¡No me lo voy a matar! ¡Esta es el bote! ¡Me ha matado uno! ¡Me ha matado otro! ¡Ah! ¡Me ha matado otro! ¡Qué mierda! ¡Qué la vi nunca hizo nada! ¡Me lo voy a matar de nada! ¡Te está muerto! ¡Me lo voy a matar! ¡Me lo voy a matar de nada! ¡Me lo voy a matar de nada! Coge su tiempo, yo no me importa el... ¡Esta es el... Esa cosa de que mienta. ¡Wiii! ¡Yo ahora tengo mis dos. ¡No! ¡No se ha creído! Ay, pues damos unos minutitos, que esto es una moradita. Chacho, cálmale. Leonardo, pa' hoy, por favor. Chacho, salve a la pobre increíble. Vamos, Kevin, que tú subrimes, yo te revivo entiendo. Ay, Kevin, chajo. Ahí te manda por morir, chajo. Dame, dame. Chajo, tú. No, mentira, Kevin. No, mentira, Kevin. Ay, te lo coge a picho. ¿Quién quiere esa neper a fuego? Yo no sé. Yo no sé qué es la cosa que un Kevin que... Esa neper es mítica. Vale 500 de oro. Chacho, ¿dónde es una opción para venderla, pues? ¿Ah? ¿Ah? No, me lo van a llevar. Esa neper es muy apreciada, se lo estoy diciendo yo con... No, eso no, esa, esa. Kevin, Leonardo, esto no es un antique shop. Tú no me ibas vendiendo cosas muy de cara. Achacho, yo estoy bien tocado tú. Eso, Kevin. Tienes algo valioso en tu inventario, Kevin. Yo tengo una arma morada y una escopeta azul. Lo único valioso yo tengo es la arma morada. Pero esta arma es mejor que la legendaria. ¿Quieres ver lo que hace? Ay, tipo, nada de aquí, nada de aquí excepto de... Quiero poner eso de fuego. David usa esas cosas. David daría su completa vida y esperanza para eso. ¿Ese es a Javi? Literal rey, ¿verdad? David con su mon... Ahí los ubica. Estos no saben, Leonardo. Me ha sacado dos personas. Que son ahí, sí. Ah. Ok, ya sé. Si son spammers, no podemos. Hasta con Leonardo, con Leonardo no hace una diferencia. ¿Por qué está para allá? Chacho, yo no sé para dónde yo voy. Chacho, mira. Chacho, mira. Chacho, boluda. Chacho. Chacho. Si, no, mentira. Chacho, yo diciendo chacho y no entiendo nada. Está bien campero. Está bien campero. ¿Qué ando? Son Aquaman, no, Robby. Deja que ganemos porque se muere en la tormenta. Para mí están campeando en el agua. Para mí son Aquaman. ¡Aquaman! Deja que sea Ariel la sirenita. Y el cangrejo ese, Sebastián. Es de disparo. Chacho, no disparitos ahí de amiguitos. Está aquí campero. Está aquí campero. ¡Está aquí campero! ¡Está aquí campero! ¡Está aquí campero! ¡Está campero! ¡Chacho! ¡Kevin! ¡Eh! La quinta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!